Yo quiero adorar a quien que me salvo Yo quiero adorar a quien que murió por mi Tu vida viste tu para salvarme a mi Vida eterna tengo hoy y hoy puedo ver tu luz Yo quiero adorar a quien que me salvo Yo quiero adorar a quien que murió por mi Tu vida viste tu para salvarme a mi Vida eterna tengo hoy y hoy puedo ver tu luz Yo soy libre por la gracia de tu amor Yo quiero estar contigo, contigo Yo soy libre por la gracia de tu amor Yo quiero estar contigo, contigo Yo soy libre por la gracia de tu amor Yo quiero estar contigo, contigo Yo soy libre por la gracia de tu amor Y yo quiero estar contigo, contigo, contigo Yo soy libre por la gracia de tu amor Yo soy libre por la gracia de tu amor Yo soy libre por la gracia de tu amor